Desde la Casa de Alimentación del sector Santa Rosa de Guanare, las madres recibieron a las nutricionistas del Instituto Nacional de Nutrición, donde además de la charla sobre el trompo de los alimentos, elaboraron un menú en el programa Como 4S. Hicimos la preparación de vegetales salteados con un menú 4S, en el que utilizamos vegetales, utilizamos papa, zanahoria, calabacín, repollo, cebolla, tomate, utilizamos como proteína el pollo, además que lo acompañamos con el rico jugo de mango, que es una fruta que se da en nuestras tierras. Esta campaña es muy importante porque ayudamos a las personas a que conozcan su alimentación para que tengan todos los beneficios que tienen los alimentos, que sepan aprovecharlo. El presidente ha hecho un esfuerzo para traer todo lo que es a Casa de Alimentación, y implementárselo a los misioneros. Una de las cosas que nosotros lo hacemos con amor y cariño. Casa de Alimentación es las casas que abordamos la gente más vulnerable de allí, la responsabilidad de nosotros y nutrición como en nosotros, cómo preparar los alimentos para ayudarlos a nuestro pueblo. También los habitantes del sector, aparte de degustar los alimentos, se han hecho un aprendizaje de cómo elaborar un menú 4S. Lo he implementado no con el pollo, sino con la sardina. De verdad, lo he hecho y se lo he hecho a mis hijos. Siento que es un menú muy nutritivo porque preparación, lo hago con lo que tengo en la casa, así sea con pura papa, eso sí, sus aliños, lo que tengo ahí con eso. La finalidad de cada rincón de la región para difundir el programa Come 4S, una manera de alimentar a las familias de manera saludable. Reportó Fray Manchayes, la noticia.